Muchos de ustedes me han comentado y me han preguntado tengo 40, tengo 50, tengo 60, siento que mi voz ha cambiado, ¿qué puedo hacer? o estoy pensando en comenzar a desarrollar mi voz, ¿estoy muy tarde? Bueno, este video va a contestar esa pregunta. Hola mis amores, yo soy Doctora Voz, qué gusto que estés aquí y este canal existe para empoderar e inspirar a todos los cantantes del mundo. Es totalmente posible cantar con una voz madura y tenemos una cantidad inmensa de ejemplos de que sí se puede. Pero sí es importante tener conciencia de que la voz joven y la voz madura necesitan cosas diferentes, por eso estoy haciendo este video. Muchos de los consejos que voy a compartir hoy vienen basados en el libro Singing Through Change de Nancy Voz. Lo voy a poner en la descripción para todos los que estén interesados. Lo más importante es que si tienes más de 40 años es que vas a notar que tu voz comienza a cambiar y es un proceso natural que todos los cantantes, aún los más famosos, han pasado. Y estos cambios se deben a varias cosas. Viscosidad de la mucosa, pérdida de masa muscular, cambios en la estructura facial, calcificación de cartílagos y enfermedades neurológicas. Y sí, hemos hablado de varias cosas y decimos Dios mío, no me quiero poner viejito. Pero no se preocupen, con los cambios la mayoría de las veces hay soluciones y también hay cosas que ganamos. No todo cuando envejecemos es pérdida y se los voy a probar. Los cambios que voy a mostrar a continuación, todos tienen un pro y un con. Debes esperar cambios en el tono de tu voz y en el registro vocal. Bueno, esto se debe a pérdida de flexibilidad, pero también se da como una riqueza vocal. El beneficio es que especialmente en las mujeres podemos ganar más profundidad y riqueza en el registro grave que cuando éramos jóvenes no teníamos. Otra cosa que mucha gente mayor se queja es que han perdido los agudos o que sienten que han perdido flexibilidad para hacer las cosas que hacían cuando joven. La buena noticia es que hay muchísimo repertorio. No tienes que quedarte cantando lo que cantabas hace 30 años atrás. Puedes modificar las tonalidades, puedes modificar el repertorio e inclusive puedes cambiar tu tipo de voz. Hemos visto en casos, por ejemplo, como Plácido Domingo, Plácido Domingo de ser un tenor, terminó cantando barítono. Estas cosas son muy normales, son esperadas y no debes tener nada de vergüenza. En las mujeres los cambios hormonales como la menopausia y el embarazo también pueden traer un sinnúmero de problemas bucales que antes no existían. La buena noticia es que muchos de estos cambios durante el embarazo y la menopausia son temporales lo que significa que durante la menopausia específicamente van a haber unos sube y baja por mucho tiempo pero la voz luego de que pasa la menopausia se estabiliza. Definitivamente no será la voz que tenías antes de la menopausia pero sí vas a tener una voz que vas a poder utilizar dentro de los recursos que tu nueva voz tiene. También es normal que haya cambios en el vibrato. Muchas veces las personas llegan a mi estudio diciéndome mi voz tiene ahora un wobble que es esta voz que es un vibrato muy, muy amplio. La buena noticia es que existen ejercicios para poder trabajar el vibrato y que se estabilice. En muchos de los casos que he visto que esto sucede son personas que nunca han tomado entrenamiento. De otros son cambios físicos naturales por los cuales todos vamos a pasar. El play vocal pierde masa el cartílago se endurece calcificándose y esto va a pasar. Ahora, la buena noticia es que si te mantienes en forma si antes de entrar a esas etapas trabajas tu voz con un profesor de canto aprendes técnicas de vocalización para mantener ese músculo estirándose así mismo como hay personas mayores que tienen una musculatura bien, mira, bien chévere porque se han mantenido toda su vida trabajando su cuerpo así mismo tú puedes hacer lo mismo con la voz y retrasar ese proceso. Ahora, nunca es tarde como dice este video si tú acabas de empezar a entrenar tu voz ¡Qué bueno! Hay gente que comienza en el gym en sus 40 hasta un 50 y obtienen resultados excelentes y el desgaste general como la fatiga constante la voz no funcionando igual unos días buenos, unos días malos esto es normal pero como yo soy muy positiva creo que una perspectiva que les puede ayudar mucho es saber por qué cantas ¿verdad? Cantas porque quieres que vean tu voz y despliego de notas y de agudos y de graves realmente cuando te pones a pensar la mayoría de nosotros no escuchamos cantantes buscando eso lo que nosotros buscamos es conectar con el texto que tú me digas una historia lo bueno de esta etapa de tu vida 50, 60, 70, 40 es que has recorrido bastante vida y tienes muchísimas experiencias que puedes utilizar para enriquecer tu musicalidad tu manera de cantar las inflexiones vocales las dinámicas hay tantas cosas que puedes hacer con tu voz por tu experiencia de vida que antes no podías hacer simplemente porque no lo habías vivido gracias a la vida que me ha dado tanto gracias a la vida que me ha dado tanto ¿me está gustando este video? mis amores dedito arriba me ayuda mucho besote seguimos con el video ahora hablemos de consejos prácticos ¿cómo vamos a cuidar nuestra salud vocal con una voz madura? primero los cantantes jóvenes pueden cantar y hacer un montón de cosas con su voz y al otro día vuelven a hacer lo mismo y no hay ningún problema el cantante maduro no el cantante maduro puede ser que se fatigue más rápido puede ser que si tuvo un ensayo largo que al otro día pierda la voz ¿por qué? porque el instrumento es más frágil por esta razón es importante que tu práctica sea un poquito más corta y que escuches tu cuerpo cuando estés en un ensayo de coro cuando estés en un ensayo en la iglesia para que te tomes pausas y a lo mejor incorpores algunos ejercicios específicos para mantener tu voz en una buena condición el otro consejo de salud vocal es que busques ayuda para tu voz hablada no solamente para la voz cantada la voz hablada muchas veces porque comenzamos a perder tonicidad comenzamos a arrastrar la voz hablada y cuando vamos a cantar estamos fatigados y no sabemos por qué bueno, esta puede ser una razón así que consulta con tu médico otorrino para ver si puedes comenzar el proceso de terapia vocal que te va a ayudar muchísimo al cantar otra cosita muchos de mis cantantes que son mayores me han dicho antes yo ni vocalizaba y abría la boca y todo salía perfecto bueno, tu voz ha pasado por mucho por eso tienes que tratarla con mucho amor calentando fielmente antes de cantar y enfriando tu voz después de cantar tu enfoque no solamente va a ser de mantenerte saludable sino de la longevidad de tu instrumento así que recuerda eso siempre si quieres una rutina de enfriamiento voy a dejarte una por aquí para que la puedas hacer no dejen de cantar durante estas etapas difíciles esto pasa mucho en la pubertad los hombres dejan de cantar teniendo voces preciosas y prácticamente abandonan el canto lo mismo puede pasar a la mujer en la menopausia el otro consejito es que mantengas tu voz hidratada toma mucha agua y el agua es acumulativa ok, así que es importante que tomes tu agua todo el tiempo de hecho no me voy a tomar agua hay que tomar agua seguimos nebuliza puedes utilizar un pequeño nebulizador voy a poner uno en la descripción para que mantengas esos pliegues vocales hidratados todo el tiempo muy importante es que tengas siempre en tu vocalización ejercicios que balanceen tu voz que creen equilibrio en tu producción tonal como los ejercicios SOVT o de tracto vocal semi-ocluido una recomendación que me pareció muy interesante de este libro es que es importante que trabajes el área más débil de tu voz haz ejercicios para la lengua no sé si les ha pasado pero cuando uno por ejemplo se rompe una pierna a veces comienza a tener problemas con la pierna que tiene buena bueno cuando la estructura de tu voz comienza a cambiar a veces compensamos a lo mejor la falta de tonicidad utilizando la raíz de la lengua para cantar y esto puede traer muchísimos problemas vocales y aprovecho si estás interesado en que haga una rutina vocal específicamente para voz madura me escribes en los comentarios si quiero voz madura ¿ok? y lo voy a hacer para todos ustedes la voz está aquí pero la voz se sostiene por otras estructuras como nuestro sistema respiratorio y el sistema respiratorio está influenciado por muchísimos músculos que están interconectados la postura y la respiración son elementos fundamentales para cantar bien recuerda que aunque tu voz no es segmentada en respiración, fonación, resonancia si funciona todo a la vez por eso no cantamos solo con los pliegues, cantamos con todo el cuerpo y si usted no me cree, les puedo contar una experiencia anécdotal cuando yo tuve a mi hijo me tuvieron que hacer cesárea al ellos cortar mi pared abdominal cuando yo intenté cantar dos meses después era como... tenía casi un guapo en la voz porque había mucha inestabilidad en toda esa musculatura por eso es que es importante que hagas ejercicio que fortalezca ejercicio que sea para tonificar los músculos porque esto va a impactar muchísimo tu voz existen maestros que están capacitados en body mapping y Alexander Technique o la técnica Alexander si tú comienzas a ver que tienes problemas de postura problemas de alineamiento tomar clases con un maestro especializado en estas técnicas te puede ayudar muchísimo y lo recomiendo no, no es tu culpa ok yo he escuchado mucho especialmente en las redes sociales cuando ponen a un cantante que ya no canta como cantaba antes como la gente simplemente dice ay es que no tiene buena técnica o es que tú mal maestro no, 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 no no es tu culpa todos pasamos por esto y a algunos les ataca más fuerte que a otros ¿verdad? pero lo importante es que hay soluciones que sepas que tú puedes seguir cantando puedes inclusive comenzar a cantarse si lo deseas claro, el camino va a ser un poquito más difícil porque vas a tener otros obstáculos que cuando eras joven no tenías pero esto no significa que no puedes cantar que no puedes comenzar que no puedes entrenar acepta que tu voz ha vivido mucho y que tienes tanto que contarle al mundo de tus experiencias con tu voz como dije al principio de este video acepta las pérdidas y abraza las ganancias mis amores no tienen que pasar por estos procesos solos yo creo que el maestro de canto en este momento es muy importante así que busco un maestro de canto si tienes los recursos yo doy clases de canto también si te interesa simplemente ve a doctoravoz.com y sobre todo mi gente linda si quieren una rutina vocal me escriben en los comentarios pero acá te voy a dejar una clase de enfriamiento para que la puedas hacer después de cantar mira fielmente ¿ok?